Números capítulo 31 versos 3 y 52 Entonces Moisés dijo al pueblo, armaos a algunos de vosotros para la guerra contra Madian y vayan a ejecutar la venganza de Jehová en Madian. Todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas sumó 16.750 ciclos. Primero Dios Primero Dios